Bueno, en estos minutos voy a conectar directamente con David Cada, para mí el intérprete más completo que tiene la salsa dominicana. No lo digo yo, lo han dicho otros exponentes también del género. Hola, David Cada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, me siento súper contento de verdad de poder compartir en este en vivo. Mira, tú sabes que quisimos hablar contigo porque hemos visto a través de tus redes sociales y obviamente has enviado un comunicado de que estás distribuyendo unas ayudas con esto de la situación que está pasando el país, pero en específico a un sector, para que tú no hables un poquito sobre esta buena, diríamos, ayuda de tu parte que estás haciendo. Bueno, como ya entenderás, esto de la música no tiene una circulación en estos momentos y también los DJs. O sea, estamos de una manera frisado. Entonces, mi equipo de trabajo y yo decidimos hacer algo en base a lo que son los DJs y los músicos, etc. Algo que, bueno, quisiéramos hacerlo más grande, pero es lo que podemos dentro de lo que cabe y lo estamos haciendo con mucho cariño. ¿Tienes, diríamos, un grupo limitado? ¿A cuántas personas es que pretendes ayudar? ¿Ya iniciaron las ayudas? Claro que sí. Hoy hicimos la tercera entrega, la tercera etapa de las reparticiones. Hay muchos DJs, los cuales hemos tenido ahí en cuenta que han estado trabajando conmigo y qué mejor reconocimiento que darle a entender a ellos que estoy ahí al igual que ellos conmigo. Bueno, me gustaba mucho lo que decías en el comunicado de prensa que enviaste y es que como que uno en un momento pasó por ciertas situaciones como esta y que hoy es bueno de nuestra parte. Entonces, como que llevarle un poquito de aliento ante estas difíciles situaciones. Sí, es lo que va bien y entiendo que cuando uno mismo es ayudado es bueno también cuando se ha logrado el objetivo también brindar para que entonces las cosas fluyan de manera positiva. Además de que esos DJs trabajan contigo, ¿has tomado otras cosas en cuenta para entregarles estas ayudas que consisten en alimentos? Sí, es. Hay personas en lo particular, personas que conozco y que no están en buenas condiciones por el momento. Y bueno, he decidido también partir por ese lado porque no solamente los DJs están en necesidad en lo que es el tema, sino también personas que uno conoce y es bueno darle esa mano a migas. Davidcito, ¿te concentras solamente en Santo Domingo o te estás expandiendo a otras provincias del país con estas ayudas? Santo Domingo, Santo Domingo. ¿Solamente en el central? Hoy, 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 precisamente estaba en Baní. En Baní. Estaba en Baní, sí, haciendo esa entrega y de verdad que me siento súper contento de poder brindarle esa mano amiga a esos colegas. ¿Es tu mayor satisfacción cuando ves los rostros de estas personas a los cuales le haces esta entrega, diríamos, de alimentos? Entonces, se sienten bastante bien y dicen, ay, Davidcito, muchísimas gracias, yo te bendigo. O sea, todas esas bendiciones me llegan apoyando, ¿sabes? Como que si yo fuera Superman. Y eso se siente bastante bien, el poder estar disponible para ayudar a los demás. Y mucho más cuando las personas te dan ese tipo de... De retroalimentación, de bendiciones. Exactamente, exactamente. Mira, tú sabes que me llama poderosamente la atención y es que independientemente y fuera, lo que estás haciendo es una acción muy loable de tu parte. Desprenderte quizás de lo que tú tengas para dárselo a los demás en estos momentos de confinamiento. Ahora bien, me llama la atención que he visto que se ha creado un grupo de salseros que se llaman Salseros Unidos RD y no te veo dentro de ese grupo, sino que tú, por tu parte, estás haciendo tus aportes. ¿No pudiste ponerte de acuerdo con ellos? ¿No se te llamó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en un momento sí intentaron lo que era la parte de la comunicación. Hablé con Alex Matos, pero yo le dije que me avisara cualquier cosa se necesitara porque yo estaba, en ese momento estaba en el campo. Y bueno, luego de ahí no logramos concluir con eso, pero de manera ya personal, como entendí que así como he sido ayudado, dije, bueno, vamos a salir a la calle. Y el equipo de trabajo también dijo, eso es lo que corresponde, vamos a ayudar. Y se sabe que también uno como artista también tiene personas familiares, etcétera, que no están en buenas condiciones. Y esa es la forma a la cual nosotros, por ejemplo, estamos acudiendo para que las personas que necesiten allegadas y personas también que siempre han estado con nosotros tengan esa mano amiga de nosotros. La música por el momento está detenida para todos los géneros musicales. En tu caso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener a tus seguidores al tanto? Me imagino que a través de las redes sociales, ¿no? Exactamente, sí. He llegado a pensar que este es ya como el nuevo sistema en lo que pasa la pandemia. He estado pendiente en lo que es en los likes de Facebook, de Instagram. Estoy promocionando de manera plataforma y redes sociales las dos canciones las cuales estoy promocionando. Creo que ya en poca palabra se conocen un poquito porque ya tienen, una de las canciones tiene 30 semanas, el número uno en la revista Monitor Latino. Y de verdad que estoy bastante contento con el apoyo que me ha brindado ese equipo de trabajo de Monitor Latino y también el equipo que tengo que es un gran, es un gran, ¿cómo digo? Una gran plataforma, un gran respaldo. Un gran respaldo. Un gran respaldo para tu carrera. Exactamente. Hablas mucho de tu equipo de trabajo. ¿Se puede decir de cuántas personas está conformada? ¿Cómo llegaron a ti? Si es nuevo. ¿Sabes qué? Mira, en 19 años de trayectoria he venido... ¿Cuántos? 19. Mentira, ¿verdad? Así es. Mire, he venido como eligiendo desde ese tiempo hasta ahora y se ha quedado uno. Y así, veterano conmigo. Y de verdad que dentro de lo que cabe, las personas que trabajan conmigo han dado todo. Han dado todo. Y ahí los tengo pendientes. Somos un equipo como de ocho. Eso me imagino que te han demostrado lealtad, sobre todo. Sí, exactamente. No me han traicionado. Lo que no es daño porque simplemente... No tenían que estar. Exactamente. David, los dos temas que estás promocionando, si me podrías hablar un poquito sobre ellos. Así es. Ahí están las canciones Tú eres la mía y El amor de su vida. Son dos canciones a las cuales le estoy dedicando muchísimo esfuerzo. Uno de ellos tiene ya el videoclip, que es Tú eres la mía. La canción que está posicionada. Y El amor de su vida le estamos dando fuertemente para que entonces logre llegar al mismo nivel de puntuación, el cual ya le hemos dado a Tú eres la mía. Pero ha sido aceptada de una manera más rápida. Me alegra, de verdad que sí. No, claro. Y creo que va en el mismo formato de la canción el año pasado que tú pegaste muchísimo. Tú eres la buena. Tú eres la buena. Por ahí va la cosa, ¿no? Exactamente. Es más o menos una línea, pero en este caso, este se trata de algo que no valoré y que ahora lo que me queda es hablar de eso. Hablar de eso. David, ¿tú estás de acuerdo con que se hagan los premios soberanos de manera virtual, como lo propuso la expresidenta Emeline Valvera de Acroarte? Bueno, es algo chocante, pero nada es imposible. Nada es imposible. Si se hace algo de una manera ya innovadora, digo yo que puede proceder. Y lo digo porque tú tuviste un buen año 2018, o sea que... Gracias a Dios, así es. Sí, puedo proceder. Bueno, agradecerte por estos minutos, de verdad que sí. Desearte todo el éxito del mundo. Y de este lado, nosotros que estamos en la disposición de siempre compartir las buenas noticias en relación a tu carrera. Muchísimas gracias, hermano. De verdad no encuentro la forma de cómo agradecer que usted me dé la oportunidad de desahogar y comunicar al público lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias. Te voy a comprometer de manera pública a ti y a tu manager para que más adelante, después que pase todo esto, entonces hacer algo un poquito más directo en estudio. ¿Te parece? Claro, claro que sí, claro que sí. Es un compromiso. Ya tú sabes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.